Buenas, bienvenidos un día más a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a estar jugando a Pet O'Craft, un juego que está en beta. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a costumizar detalles. Ah, podemos personalizarlo más. Perfecto. Vamos a ver qué tal nos va el gameplay. A ver. No sé, vamos a coger el básico, ¿no? Enter, press enter, el nombre del personaje, ¿vale? Bien, tenemos, estamos aquí, ¿no? Seleccionamos el Word. Dice Move for. Seleccionamos el Word. Ah, podemos seleccionar varios servidores. Vamos a entrar a este servidor. ¿Esto qué va por servidores? No tenía ni idea, ¿eh? No conozco muchos juegos, estoy jugando un gameplay normal. Espero que te guste. Y si quieres seguir viendo que suba más contenidos así de este juego, pues coméntamelo. Y como digo, también tengo más juegos distintos de distintas cosas. Y también, si quieres, yo que sé, un juego que suba específico, también coméntamelo, ¿vale? Y vamos subiendo gameplays. Vale, aparecemos como en un lugar. Me muevo. Ah. Es, es, eh, vertical. Pick up. Vale. Recogemos. Vale, perfecto. Ok, yo creo que este, este juego ya lo jugó, ¿o no? O no, me suena. O era parecido. Vale, hemos llegado hasta aquí. Please drag. Ah, mira, si voy así, le corro. Vale. Vale. Hay cinemática y todo. Muy guapo, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Tres llamas. ¿Esto qué es como Pokémon? Ignite. A ver. Elijo ahora uno, ¿o qué? Vale. Y me falta el último. Pensaba que era como Pokémon o algo así. No tardes. Oble. A ver. A ver. Vale, perfecto. Aunque lo curioso, ¿qué es esto? Ah, acá. No me he girado la pantalla, vale, ahora. Aunque tengo que ir a otra parte. A ver. Vamos a activarlo. El portal, me imagino que será. Como un portal al servidor, ¿no? Al que queremos, querido, acceder. Lo curioso es que hay un montón de servidores, ¿no? Y creo que es mínimo ocho. Pero, ¿qué pasa? Dice... Vale. Seleccionamos un spawn de localización. Hemos seleccionado el que viene por defecto. No entiendo muy bien si este juego es como estilo supervivencia, survival o algo así. No... ¿Tú lo has probado o algo? Si lo has llegado a probar, comentadlo, porfa. Y dime qué te ha parecido. Vale. Se capitaliza. Se omaribo. No. 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 Bien. Hemos llegado aquí. Dice performance mode activa todo low performance. Eh... No me ha dejado seleccionar, ¿no? Algo ha pasado. El protagonista gana experiencia. Y el... Miraibo de tu equipo podrá compartir también... ¿Qué es un Miraibo? La verdad, no tengo ni idea. Vale. Ahora ya está cargando. Eh... Atac... Display... Vamos a poner que... Que ataque. Vale. Que ataque automáticamente. Bien. Ah, mira. Ahí hay una persona. Una persona. Ragul. No le puedo pegar a Ragul, ¿o qué? Ah, sí creo que le quito vida, ¿no? A ver. Ah, pues no. No le quito vida. 500 de 500. No, no. Porque él también me ha pegado y no me quito vida. O sea, ¿cómo le ha aparecido en el mismo bloque yo y Ragul? ¿El mapa cómo es de grande? A ver, es grande, eh. Ah, pero que es distinto, ¿mapas? ¿O cómo va esto? A ver, a ver. Ah, la madre. Es grandísimo, ¿no? Es un mundo abierto muy guapo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer esto. Open esto. La mochila. Vale, vamos aquí. Journeys. El objetivo del juego. Eliminar todos los grandes poses en un área. La mochila. Por el miragogo trainer. Pero, ¿cómo atacamos? A ver. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Vale, recolectar, ¿no? Al principio, por lo que se ve. OCD, Obtains, Construcción. Vale, más o menos esto. Explorar. El objetivo del juego. Vale, le he dado a cerrar. Cerramos esto también. Si le he dado a cerrar, no. Ahora, ahora. Vale, la siguiente, ¿cuál es? Obtener, pick a branch of the ground. Creo que esta base es del otro, ¿eh? ¿O no? No, no entiendo bien. Ah, vale, así cosecho madera. Ah, pero golpeando. Vale, ahora. Tentemos para construir. ¿Lo tenemos que poner exactamente ahí, o qué? ¿Dónde lo tengo que construir exactamente? Ah, necesito cinco, creo, ¿no? De madera. ¿Y cuántos tengo? Tengo uno, ¿no? Joder. Todavía me toca estar pegando aquí un buen rato, ¿no? A ver. Dos. Creo que he ido por otro lado, ¿no? ¿Cuántos tengo, a ver? Cuatro, me falta uno. Vale, cinco. Yo creo que ya está, ¿no? Vale, cinco, correcto. ¿El árbol es infinito, o qué? Ahora sí, ¿no? Construyo. Cinco, ya lo cuesta, ¿no? Construir. A ver si solo podemos utilizar esto, ¿no? A ver este. Vale, craft. Craft stone. ¿Y dónde saco yo? Stone. Ah, vale, hay piedra ya. Pero no hay para construir picos y esas cosas. A ver. A la madre, esto creo que son enemigos. Vale. Vale, uno. Creo que este es stone. Sí, piedra, vale. ¿Cuántos necesito? Dos. ¿Qué se supone que es lo que tenía que hacer? A ver. Vale, vamos a seguir aquí. No, esto no. Aquí. 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 Y por qué antes sí pegaba todo el rato y ahora no pega. A ver. No, no pega. Antes sí pegaba todo el rato. No sé qué ha pasado. Vale, pues yo creo que es mundo abierto. No sé si os gusta el juego o lo que sea. Si queréis que haga como un gameplay y ya me miro más cómo funciona. Mira aquí hay una rama. Y lo vaya subiendo, si lo veis bien. Lo malo es el lag, que va con mucho, ¿eh? Vamos a 332 de pi. ¿Y esto? ¿Un árbol rojo? No entiendo muy bien lo de las zonas. Ah, a lo mejor esta es la zona protegida, ¿no? Vale, perfecto. Mira, Raúl está por aquí. Se supone que esta es la mía, ¿no?